¡Hola! ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo te atreves a venir aquí? Desde que supe que Leo te estuvo a su casa, pues bueno, supuse que llegas aquí. Así que vine a hacerte una visita de cortesía. Si no te vas, puedo llamar a la policía. Tranquila, solo venía a darte algo que te debía hace mucho tiempo. ¿Así? ¿Qué? Esto. ¿Cómo te atreviste a cachetearme? ¿Y tú cómo te atreviste a robarte a mi hija? ¡Eres una malnacida! ¡Debiste haberte podrido en la cárcel! ¡Desgraciada! ¡Te odio, eres una peluquera, maldita! Sí, estoy estudiando en la cárcel, pero ahora estoy libre. ¡Pero muera, mi hija, eres a ti! ¡Te odio con todas mis fuerzas! ¡Mamá! ¡Que yo! ¡Yo te odio mucho más de lo que te odio hasta mi maldita peluquera! ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Córrete! ¡Estúpida! ¡Levántate! ¡Ay, cabrón! ¡Códrida! Suéltame ¡Te voy a matar! ¡Ya más! ¡Ya, ya! ¿Qué está pasando? ¡Tranquila, tranquila! ¡Me voy a sacar los ojos! ¡Se calman las dos! ¡Se calman! ¿Qué significa esto?